Hola chicos que tal como están hoy día nuevamente vamos a hacer un episodio de Shireline de sim city 5 y aprovechando de que estamos haciendo un... jugando en paralelo así a city skyline si no me equivoco vamos a aprovechar de poder comparar y ver ciertas cosas que definen uno del otro definitivamente sim city es un juego que tiene mayor gráfico mayor motor gráfico definitivamente es lo que yo creo pero hay cosas que flaquea como por ejemplo realismo y un montón de cosas que ustedes pueden ir viendo en el paso del gameplay y la verdad mi intención es poder ver un poquito con el tiempo que cosa es lo que va mejorando y lo que no y que cosa es lo que realmente vale la pena o no yo en mi parecer creo que los dos juegos son muy buenos y no me quejo de ninguno de los dos cada uno tiene un pro y un contra de cada cosa así que bueno más que todo es eso la última vez nos quedamos acá y vamos a darle enseguida para seguir avanzando entonces la última vez hicimos este casino que fue nuestro mayor logro que está haciendo a 50.000 diarios y tenemos un problema de agua si se dan cuenta que la verdad yo quiero solucionar porque es mi única planta que me da agua no quiero contaminar la zona tampoco y si ustedes se encuentran aquí puse esto aquí antes había mucha agua y ya se está secando entonces eso nos da a entender de que de que el agua se acaba bueno eso ya lo sabía pero quería comentárselos a ustedes ¿no? voy a hacer una planta por acá saliendo un poco del esquema que tengo la verdad porque yo tenía planeado algo distinto algo diferente pero creo tenemos un bono y necesito agua urgente entonces creo que la solución como que más viable en este momento vendría a ser como que por el momento nada más ampliar esto y mejorar eso pero definitivamente eso va a ser solamente por ahora eso no va a mejorar nuestro nuestro suministro el de agua por ningún motivo tenemos que ser realista pero si nos quedamos sin estas atracciones y sin nuestra minería nos va a perjudicar mucho más entonces voy a esperar que esto se vaya llenando a eso ya llegó agua pero hemos bajado un montón el recurso de agua la verdad en general para lo que estábamos como que necesitamos si o si el agua esto si me gusta de sim city que uno puede ver el dónde va el agua y cómo va el agua en el otro es algo distinto pero no deja de ser algo bonito la verdad si me gusta pero prefiero este este como que es más como que no sé más gráfico supongo por eso puede ser que me llame más la atención pero en complexidad creo que el otro juego es mucho mayor y ven la cantidad de agua que está tratando de pasar por acá pero y ahí se puso un funcionamiento recién y si yo creo que la mejor forma es vender todo simplemente y que me cobren 400 al final miren tengo 3 6 tengo 600 gastados por algo que podría comprarme no pero pero el problema es con la basura ah ok vamos a encender esto de una vez eso lo habíamos desactivado anteriormente por el tema de que en ese momento no lo necesitábamos pero hoy en día ya si si lo requeremos requerimos y si vemos la cantidad de basura uy 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 es amplia si ya necesitamos definitivamente nuestros camiones de basura no sé eso nos va a ayudar a sanar esto también estos gráficos así lo hacen muy bacán muy interesante se dan cuenta estamos bajando los niveles ya bueno ya tenemos la plata que necesitamos y yo lo primero que voy a hacer es como que tirarme los depósitos de agua abajo estos también y construir algo definitivo que nos va a traer una solución definitivamente que o sea ahí no es como el lugar perfecto pero creo que es el único sitio donde podríamos tenerlo en este momento porque no tenemos si vemos el agua o vemos la capacidad de agua que tenemos aquí no lo vamos a poner o podría haber puesto lo así a lo mejor lo puede haber puesto ahí pero bueno aquí si no está ni contaminado lo hubiera podido poner aquí pero bueno no lo pensé de esa forma pero eh si ustedes se encuentran voy a gastar mucho menos de lo que gastaba y voy a ganar y voy a poder suplementar agua a toda la ciudad pusimos policías que ya está solucionado lo que yo sí pondría es una planta de tratamiento eso sí lo pondría estamos eh complicados con ese tema quiero pagar el bono también eh si ustedes se dan cuenta de estos edificios que caen bueno aparte de que por incendio el el no tratar agua eh también afecta definitivamente entonces eh sería genial hacerlo así que voy a esperar un tantito y juntar la plata así que voy a esperar un tantito y juntar la plata aquí hay ciertas casas que tienen ese problema eh y lo vamos a solucionar lo antes posible 59 y tenemos una mejorada casa del alcalde disponible que para colocarse eh por acá y eso va a alegrar a todo el mundo vamos a ver bueno he venido a una casa alcalde de mi en el barrio a la gente le encanta vivir cerca a ti puedo eh ir a ver ok si se dan cuenta bueno obviamente a quien no le gustaría vivir cerca al alcalde así que lo pongo ahí para que esto se este sitio se mejore entonces me están hablando ahí como que de la universidad hay algo que no he puesto que sí es muy importante que lo voy a poner la verdad son los parques eh deportivos por ejemplo esto aumenta el valor del terreno entonces lo voy a a poner en un sitio donde nos va a ayudar y ahora sí tenemos 90.000 si se dieron cuenta y voy a quitar esta fábrica o sea mejor dicho esta planta de de residuo y nos voy a ir directamente a una planta mayor y mucho mejor que me va a dar lo que necesito pero antes quiero revisar de que no me ocupe espacio ok no me ocupe espacio espacio de que se preguntan espacio de poder construir a lo mejor otra mina por ahora entonces eso va a tratar el agua completamente completamente y esto levanta el tratamiento de agua de su vida limpiará los residuos antes de verte en el entorno los tanques están demasiado llenos tenemos que verte en el entorno ok estamos bien y tenemos nuestro casino acá y podríamos construir un casino aparte pero son muy caros pero si voy a poner mi como que mi sede de juegos que es muy importante ese bueno ese es el típico invasile ahí con el tiempo podemos lograr list y voy a tirarme por otro casino acá ya que me va a hacer ganar aún más plata esto es el típico me voy a tragar perras voy a poner el bar creo que me cedí con con este y voy a poder poner agregar otra cosa que es el salón de comedia entonces estamos mejorados y ya nos olvidamos del problema de los residuos y nos olvidamos del problema ah no miren esto de aquí está pero al borde del colapso no tenemos plata así que vamos a esperar pero yo creo que ni siquiera tenemos que poner la verdad estuvo mucho tiempo contaminado y eso hizo que que se colapsara así que se va a durar un tanto en limpiarse la verdad miren este casino miren este casino yo creo que si voy a poner otra porque vamos a necesitarla para el paso del tiempo lo que si son muy caras pero ahora si vamos a poder limpiar tranquilamente la ciudad la ciudad tengo una mosca que me está molestando y que no sé por qué entran moscas acá a la verdad que me molestan sobremanera y son dos ni siquiera es una son dos moscas y me molestan y me molestan enfermedad bueno nos vamos a olvidar un tanto de eso porque se va a demorar aulas llenas dice una escuela está al límite de su capacidad tendrás que rechazar estudiantes que te añade módulos vamos a mejorarlo un poquito más si un poquito tampoco quiero como que invertir tanto 500 y estaba pensando que aquí voy a poner más más departamentos bueno entonces había algo que no hemos puesto que es la salud que es mucho vamos a actualizar la salud que no le hemos puesto la verdad y si es algo importante por lo menos cubrir eh la cobertura ¿no? si que sea y vamos a partir con por lo menos no quiero irme al chancho tampoco tres carritos dos y una aula más lo que pasa es que si yo amplio todo esto esto tiene un coste adicional y bueno por ahora tengo 4.000 de ganancia pero tengo que tener mucho cuidado eso va a mejorar eh rotundamente ¿no? 25.000 y esto hace mucha plata estamos ganando mucho dinero la verdad y esto ya bueno lo pudimos actualizar que la verdad es muy bueno muy bueno muy bueno y tengo que elegir entre una de estas divisiones que cada una tiene especialización de edición entretenimiento los turistas se sienten más atraídos por los casinos que ofrecen opciones de entretenimiento habilidades nuevas módulos de juegos que proporcionan más espacio para que los jugadores se fundan el dinero y te lo lleves tú muy bueno yo creo que esto me voy a ir por esto la avaricia rompe el saco a extraer 100 toneladas de carbón ok saqué un logro por extraer tanto carbón ok y esto me está pidiendo para el siguiente update 200.000 voy a juntar y voy a pagar esto de una vez la verdad olvidarme los préstamos y me voy a ir al tema que lo planteé lo pensé en principio que era actualizar hacerlo con poder actualizarlo no sale caro pero la verdad que creo que sirve entonces si se dan cuenta el tráfico en sí ahora va fluye fluye mucho más rápido este juego tiene gráficos increíbles a mí eso es una de las cosas que más no puede como que gustar de de este juego la verdad no no hay nada que pueda decir contra ello bueno vamos a aumentar la velocidad muchos problemas sanitarios no no la sala de espera está en la banda de cinch espera me está diciendo que esto está lleno tengo pacientes 23 y ya bueno en este momento si tengo como para expandirlo entonces puedo puedo atender un poco más de pacientes pero aquí hay gente enferma si se dan cuenta gente enferma mucho enfermo y si vemos acá mi mi ambulancia está recogiendo ya bueno voy a exagerar un poco la verdad ahí con eso ya tenemos otro carro que va a mejorar esto la cobertura de 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 enfermedad es bastante pero no va a servir la verdad no no voy a hacer eso ahí este tipo de cosas que hago es para mejorar o sea definitivamente creo que eso va a mejorar mucho mucho la felicidad o el crecimiento incluso eso como que a quien no le gusta un parque la verdad a mi me encanta y si me comprara un edificio me lo compraría cerca un parque entonces incendios descontrolados me está diciendo aquí yo tengo mi parque de bomberos donde está mi parque comisaría colegio clínica estoy seguro que hice estoy seguro que hice mi parque bomberos pero no al parecer no al parecer no lo hice así que voy a hacer otro parque bomberos o sea voy a hacer uno la verdad como no he hecho creo que lo voy a hacer y vamos aquí a chucha a editar esto la campanilla eso es una de las cosas que me gusta también es decir que puedes editar muchas cosas yo creo que con dos parque de bomberos suficiente y nuestra ciudad está creciendo definitivamente entonces que tenemos acá instituto alejado de las calles para que no se metan en el lío yo que son los cinco estudios recientes bueno es por un instituto que gasta mucho 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 pero mucho y mucho dinero son mil por un instituto te lo describo de esa forma y es mucha plata y ya como que con eso es mucho buses buses y un gimnasio más que eso no la verdad por ahora no porque estoy como que yéndome un poco al extremo con lo que estoy haciendo voy a hacer unas fábricas más yo creo y voy a cuánto cuesta un casino bueno así a ver vamos a ver de los grandes cristal y acero perfil hablo líneas de este ave alcalde ya bueno yo voy a irme por este yo creo por el por el de el de cien mil así que voy a hacer este y lo voy a hacer acá yo creo que voy a dejar espacio y vamos a editarlo que es esto sala de bóquer y vamos a marquesina la marquesina de mi casino en fin y que es esto habitación lustrosa ok ahí voy dos Voy a 3 Voy a 5 Entonces Si Supongo que con eso Ingresos gastados Turistas 630 Ospedaje 400 Es muy amplio la verdad 630 Y este de aquí Más que ese Definitivamente Por ahora Definitivamente no creo que gane Porque como que mi casino nunca gana En un principio Y aparte de eso Quiero como que Editarlo también Pero si creo que me va a servir Voy a Voy a editarlo Pero voy a esperar todavía Algo de plata Imagínense que el día de ayer hice 100.000 Tranquilamente voy a llegar a los 200.000 Entonces voy a eliminar Entonces voy a eliminar Voy a eliminar eso Voy a eliminar eso Si se preguntan por qué Es porque No me gustó como quedó O sea O sea Eso quiere decir que Eso es mucho mejor Ahí sí Ahí sí Ahí sí me gusta más la verdad Como que Como que Lujosis Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vamos avanzando muy bien la verdad No me puedo que sea Por el momento Por el momento no Como que si Si vemos No tenemos como que Ni un problema Esto de aquí lo quiero Voy a editar la verdad Y empezar a quemar un tanto de basura Esto casi llega a los 200.000 Estamos bien Estamos súper bien Y esto el día de ayer Hizo 102.000 Y ya cumplimos otra cosa que nos pierdo De la nada ¿Se necesita electricidad? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? Estamos al límite Estamos al límite Eh, voy a contaminar por ahora No quiero excederme en mis gastos Pero tampoco quiero dejar a mi A mi ciudad sin electricidad Y esto cada vez que es interesante La estación de carga está lista para añadir a la electricidad Mira como los simbricos Y ya empiezan a construir Vamos a poner este carrito Que es como para mejorar eso Y voy a pagar mi préstamo Dentro de muy poquito Dentro de muy poquito Dentro de muy poquito Fuminis energía a los coches Nissan left Por ahora no Por ahora no La basura está bien La basura está bien El desagüe está bien El desagüe está bien La contaminación Está bien la verdad Se está contaminando en un sitio Que no me Que no me No me No me No me hace ningún problema Y ya Pudimos Alcanzar esta meta Entonces tenemos Todos disponibles Que son muy buenos Muy buenos muy bueno. Por ahora no lo voy a aceptar, la verdad. 62.000 y 93.000. Estamos bien. Tenemos plata, la verdad, no estamos nada mal. Estamos haciendo las cosas como tienen que hacer, pero vamos a crecer un poquito más. Creo que eso no. Eso de ahí, no. Y vamos a... Por ahora no. A ver el tema de los estudios. La gente no tenga problema. ¿Qué me está pidiendo? A ver, alguien manda local para construir un aeropuerto en los negocios, no le vendría animales un poco. No, gracias por ahora. Esto de acá. Quieren hacer basura. Y la verdad que muy pronto vamos a tener para esto, para mejorarlo. Y vamos a irnos así. Entonces, esto. Así. Y así. Y vamos a hacer el mismo tema con el colegio. Y tenemos cada vez más gente. 8.000, 36.000. Esto hace bastante plata. Esto también. Quiero ver el tema de la cobertura. Yo creo que es con el tiempo, la verdad. Y... Estamos al tope. Tenemos 19.000 estudiantes. O sea, no estudiantes, sino personas. Viviendo... Esto está bien. Eso es para darle un poco más de gente. Bueno chicos, por el día de hoy vamos a dejar esto hasta acá. La verdad que hemos avanzado bastante. Y nos hemos ampliado mucho, mucho, mucho. Así que muchas gracias por ver mi video. Nuevamente gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y de que ustedes puedan ver mis videos. Como siempre les digo, si les gustó el video, déjenle un like. Yo encantaba poder saber que les gusta. Si creen que mi canal es bueno, suscríbanse a él, espero que sea así. Por favor, suscríbanse. No hay otra opción. Tienen que suscribirse. No creo que sea tan fome, tan aburrido, tan feo. Y por otro lado, si tienen un comentario o alguna opción, lo que sea, consejo, díganmelo por favor. Coméntenlo en el video. No sean tímidos. Y yo encantado de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por todos y que tengan un muy buen día.